En este compacto nos vamos con el doctor Mariano Grondona. Sí, señor. Recordamos que Susana Jiménez eligió a Mariano Grondona en la oportunidad para hablar del ceniceraso y de la separación de Huberto Roviralta, ¿se acuerdan? Sí. Primer programa del año 98 de Mariano Grondona, ahora clave en Canal 9. Y la primera nota de Mariano Grondona para una persona de la farándula. Que claro, que no tenía nada que ver con la política. Mario Mactas, que escribió en este libro. Sergio Dennis, a quien en algún momento se los indicó como gran novio o un novio de ella. Carmen Gazzalde y Silvina Chedíez, junto a Paola Colomini. ¡Vamos! Una de las postales de la vida de Susana puede ser tal vez cuando se sentó en su programa y contó la verdad de su separación de Roviralta. Sí, a lo mejor está en el libro. Yo no lo he visto en el libro. ¿Y qué significa Susana para usted? Es una buena amiga. Tengo mucho cariño. Muy amiga. ¿Incidió eso en que ella elija su programa para dar la cara en aquel momento tan polémico? No sé, eligió el mío. Ahora no sé por qué. Uno de los mentores de este libro, aparte ha escrito una de las partes. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Ha escrito el texto de este libro. Creo que es un libro extraordinario, que tiene que ver con un ícono, una imagen extraordinaria de la Argentina, como ha sido Susana Jiménez durante muchas décadas. ¿Qué balancias es de aquel viaje a Nueva York? El viaje a aquel, bárbaro. Fue fantástico. Lástima que duró poco, pero lo pasé muy bien. Y bueno, dentro de poquitos días estoy en el Rex, el 3 y 4 de diciembre. Y hoy vine con mi hija, con Victoria, a pasar una linda noche acá. Siempre con los popes de la televisión. Lo traes con Tinelli, ahora con Susana, por su libro. Bueno, es gente con la que hace muchos años ya nos conocemos y les tengo un especial afecto. Bailé como loca. Aprovecho las fiestas de Susana, que son siempre tan divertidas y lo paso tan bien. Y bailo una vez por año, pero feliz de la vida. ¿Cuál de todas las fotos te pareció así la más emocionante, la más linda? Tengo todas, pero las que no la conocí más todavía, las de antes. La conozco del año 72. No somos las amigas de tocar el timbre a cada rato. No conozco casi su casa, la nueva por supuesto, pero hacemos llamados y nos amamos mucho. Yo no quería faltar dándole un beso esta noche porque realmente creo que en nuestro medio hay pocas vidas como las de Susana, tan fotografiadas, con un deseo como el de ella desde chiquitita, que se soñaba, ¿no? Estrella, que ella siempre cuenta su admiración por Rita Hayworth, por las divas. Y bueno, y es de las pocas que se pueden llamar así. Y es interesante conocerla desde que era chiquitita, chiquitita y por las cosas que pasó. Que yo creo que además todos los argentinos la fuimos acompañando a medida que le pasaban cosas buenas y malas. Y bueno, y hoy ella es una estrella indiscutida y además es muy simpática. Así que quería venir a darle un beso, aunque llegué bastante tarde. Yo me siento muy contenta de que Susana me haya invitado al lanzamiento de su libro. Y digo que muy agradecida aparte con ella porque cada proyecto que siempre tuve, ella me invitó al programa de ella a poder contarlo. Y para mí eso es muy importante. ¿Tuviste la oportunidad de hablar un ratito con ella o decirle algo o saludarla simplemente? Sí, no, fue una fiesta muy linda donde ella estuvo disfrutando con todos, bueno, sus invitados. Así que la pasamos todos muy bien. Te quedás en Argentina, volvés a... Estoy viviendo, estoy tratando de estar más tiempo en Argentina. Siempre volviendo a New York, pero haciendo base acá, estudiando, bueno, preparándome. Ahí viene caminando la comitiva oficial, la primera, la plana mayor del entorno de Susana. ¡Susana! ¡Felicitaciones! Ahí baila, mueve la cabeza como en shock. Hizo el shock, se da un hueso. De colorada. Total. Ahí Jorge le abre la puerta.